Hola chicos, soy Jorg, Rai96, Rai896 y que pasa gente como suelen ser un saludo antiguo Y bueno, hace tiempo que no grabo ninguna serie y la verdad es que no sé, hace tiempo que me apetece grabar una serie y he decidido porque estaba muy indeciso con qué hacer Así que vamos a hacer Sonic Lost World el juego entero, o al menos lo intentaré, ya sabéis como soy yo Pero bueno, vamos a empezar una nueva partida, perder mis datos actuales, pero ya sabes que jugué el juego tan con mi PC antiguo sin poder disfrutar muy bien del juego que no me importa Y bueno, vamos a empezar la historia de este juego, todos juntos Madre mía la voz de Sonic the Generations No me ha molestado a mi esta bola, la verdad, como guay Me suicido Ay mierda, no estoy hecho de goma como Luffy, no puedes tirar mis brazos El humor de este juego a mi la verdad es que me parece bastante bien Es como el acercamiento al humor de Sonic Boom Lo igual está bastante bien ¡Es Green Hill! Vaya, debe de ser Hexagol Bueno, también Impresionante Dios, me ha encantado en los sucios eso Impresionante el gol Ha sido en plan to mayúsculas Y bueno, nos vamos a Green Hill Bueno, Windy Hill Y nada, aquí estamos En teoría debería estar se grabando bien Debería Y luego La verdad es que si se graba mal, pues no importa Lo puedo volver a intentar grabar Pero bueno La serie esta Como tal La haré Pues un Una zona por vídeo No un acto Una zona entera No confundis Pero bueno Ahorita vamos aquí a matar estos pichos Y eso Y como tal Si acaba siendo así Pues ¿Cuántas partes serían? Siete Por ahí Porque tampoco tiene muchas zonas Bueno, tiene Y te diría que hasta ocho Porque como es tan Mario Es tan Mario Galaxy No me sorprendía que tenga ocho zonas Que puede ser Porque creo que he hecho si las tiene Pero no le importa Bueno, aquí estamos en este peor nero Y que la verdad lo tengo un poco visto Pero está Siempre está guay volver a hacerlo Jajaja Mierda La cagué La cagué pero me voy a lograr Bueno Y bueno, ya sabía En este juego están las redes de parkour Que la verdad es que me encantan No sé Me hubiese... Me hubiese molado ver Estas... Estas redes de parkour En otro juego de Sonic Pero bueno Para lo que triunfo este juego No creo que las volvamos a ver ¡Eh! Moneda Roja Que no sirve para nada Bueno, sí para desbloquear a Super Sonic Pero... Es la manera de decir Pues para nada No sé... No sé si las desbloquearemos Puede que sí Pero vamos allá Dios Las nubes De los... Esto es lo que más pereza me ha dado De este juego No sé... Yo generalmente con los juegos de Sonic Cuando se hacen... Cuando... Me meten plataformeo Al menos estoy hablando de juegos tipo Generation o Adventure Bueno, con Adventure es más entendible Pero con Generation La verdad es que... Era... El juego nunca me ha gustado mucho Oh mira... Fases de velocidad O el cañón dorado que te lleva Una parte de velocidad Bueno... A mí lo de... Ir haciendo mucho plataformeo En juegos tipo... Sonic Colors O en el... O en el Generation Nunca me gustaron mucho Igual por eso estos dos No son de mis sonidos favoritos Pero aquí... No sé... No me molesta por el hecho de que esta jugabilidad Está pensada por el plataformeo Está hecha para eso Por eso a mí... Aquí no me molesta Pero si hablamos de... De Sonic Colors Y de Generation Que tiene la jugabilidad Bush Que la jugabilidad Bush Está pensada para... Para eso Para esperar tener los niveles A los Sonic Unleashed Pues por eso nunca me gustan mucho los juegos Pero como... Pero eso... Esta jugabilidad está más centrada en plataformeo Así que aquí... Yo disfruto... El plataformeo bastante bien Y bueno... Hemos terminado el primer acto Mientras os comentaba... Esto... Que... Venga, sigamos Eh... Vamos, cálmate Oh... No está estresta, amiguito Sonic y Teddy salvarán a tus amigos Sonic... ¿Habéis conseguido rescatar a esos animales? Eh... Amy tiene cuello Al menos ahí No sé... Me es raro ver a Amy con cuello Dicelo a la Master Emerald Knuckles Y bueno... Ahí nos vemos Knuckles No me dejáis Déjamelo a mí Bueno... Esto es como... Los Sonic clásicos de... Ah... El nivel de Knight Y como los Sonic clásicos de rescatar a los animalitos Igual no es así es al principio Tío... Yeee... Venga, me voy a otro rinfo a la cara Me voy a una vida Y bueno... Y este mapa Moondi que... Es muy... Me recuerda a Daniel Super Mario Bros... Pero bueno... Te he Judah... No sé... No, no se... Yo he visto... No. No. ¿Referencia a los... ¿Eckman quiere destruir al Erizo a ese? Vaya, vaya. Sí, yo también quiero destruirlo. Eso es lo que me gusta el Erizo, siempre listo para luchar. Ni te preguntas contra quién te enfrentas. ¿Cómo lo sabes? ¡Dime quién y dónde! ¡Yo lo haré pedazos! Se va el dolor psiquiatra ese, hombre, por dios. Bueno, Windy Heal. Bueno, y este ya era en 2D. Qué bueno es este. No sé, los Sonic en 3D abusan... Abusan alguna que trae demasiado del 2D, creo yo, pero bueno. Pero oye, este... Este es el Super Dome, la verdad. Total, no está mal. Este es el 2D. Quería coger la moneda. Eh, quiero subir. Joder, otra moneda. ¿Qué? Acabas que os he sido todas dentro de nivel. ¿Cómo están? Vale, quitemos eso. No entiendo por qué esto de que cuando los pejas se les quita... ...la cosa esa. Bueno, y ahí estás hablando porque... porque puede. Bueno, y ahora somos los Wisp. Y aquí volvieron los Wisp. Y, dios mío, sí que lo he usado bien el Wisp, eh. Bueno, mira, no conseguimos todas las monedas rojas. No, espera, creo que había violina. Mira, la cojo porque mira. Porque puedo. Mira, tengo todas... Qué pena que no he cogido esa. La de antes. Tengo todas menos la que hemos visto. Bueno. Y ahí tenemos la luna de... Parece la de Showbater, la verdad. El anime este... Bueno, el anime es Shonen en el Maya. Y bueno, y nos enfrentamos a Sasuke. Es un anime bastante fácil. Bueno, realmente todos los jefes de los Wisp son bastante fáciles. Quizás algunos sueltos en plan Shabok, tal vez. Pero en general, no. Y ya está. Que sinceramente no me molesta que sean fáciles. Porque para lo que suelen ser los jefes en Sonic, prefiero cargarmelo rápido a... Se acabará aburrido enfrentándome a ellos. Así que no problema. Y pasamos a las cuevas del segundo nivel de Mario. Quiero decir, al acto 3 de Windy. Bueno, ahí pone Zona. Ahí pone Zona, pero para mí Zona. Bueno, para mí creo que para Maitriya Zona. Pues peor. Dios, hay algo que tengo que decir. Los movimientos de cámara de Lost Wars son preciosos. Son súper fluidos. Se ven... Es que no se me encantan. ¿Ves prácticamente a dónde estás yendo? Es que son preciosos. Vale, aquí cogemos a Wazer. Que no lo cogimos en el anterior. Vale. Salta, 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 salta. Salta, salta, salta. Ahí está. Fuera, 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 fuera. Y ahí vemos como Sonic ha hecho la animación de... ...fossos cuando das a alguien con el Fomin' Atac. Es que es la misma realmente. Bueno, en Fossos es un poco diferente. Pero soy un poquito, en general. Es el mismo estilo, así que... Y ala, ¡Movimientos de cámara! Me encantan. Vale, y se me había frenado ahí Sonic. Porque, mira, porque podía. Vale, vamos. Fuí. Vale, y ahora aquí vamos a usar el Laser. Aunque ese... Le he cagado. Yo creí que se iba a mover. Mierda. Qué mal. Vale, esto es lo que quería hacer. Vale. Ahora ya tenemos... Vamos a darle aquí. Y vamos a ir... Espera. Dime que... Creo que era este en el que la cámara se movía contigo. Que era super guay el efecto. Sí, mirad, mirad, mirad. Weeeey. No sé. Es que mueve un montón la cámara este juego. Me encanta. No sé cómo lo he estado renderizando el vídeo. Porque la verdad es que no he mirado en cómo se está renderizando. Pero si puedo ponerlo a 60 FPS, estará guay. Para que vosotros también podáis presenciar. A lo que me refiero. Weeeey. No sé. No sé. No está... No es un juego que soy muy bien valorado. Ni una pena. Porque la verdad es que... Me parecen los mejores. Quizás no está entre mis favoritos. Que no está entre mis favoritos. Junto a Liz y Hero. Pero igual me parece muy bueno, la verdad. Me encanta. Vamos a ir con la campanita esa que nos dará una moneda roja. Pero yo paso un poquito. Para de este. Vale. Es curioso. Cada crystal que rompeste a un ring de este. Cada uno te da un ring. y así pues mira, te inflas a vidas, aquí sobre todo mira cuántas vidas aquí bueno, vidas, cristales, por eso te petan arriba miren, así cuando lo haces así te dan más puntos haces así y rebotas y te dan más puntos bueno, a ver, espero poder terminar esta serie o algo así porque a ver que junto a Sony 3, que nunca terminé algún día, intentaré hacer la serie Sony 3 de cero porque me ha pasado mucho tiempo ya y creo que estaría bien volver a empezarla, pero bueno yo haré lo posible para terminar esto también eh, a ti te estaba yo buscando, Mr. Bigotitos ¿has hecho nuevos amigos? ¿Amigos? Estos no tienen amigos son los mortíferos 6 y serán tu peor pesadilla yo creí que eran los Power Rangers enséñale a ese vestífero azul cómo os las gastáis aquí será todo un placer, nada para espablarme como una buena pelea también me está espabilando la peste que echas ¿Qué? ¿Acaso estás insinuando que estoy sucio? Dios mío, o sea, te acaba de llamar Sonic Otaku te acaba de llamar Otaku conozco el lugar perfecto para encargarme de ti fíjate tú, pues yo conozco el lugar ideal para darte un patador pues, pues vamos a ese lugar que ese lugar es básicamente, pues una excusa para darte un rato de nivel y luego enfrentarnos a sal, pero bueno aparte en 3D, ah, espera, creo que hay una cosa, creo que pasó una cosa aquí y bueno, ibas aquí atrás eso, estaba esto en los prints en plan, tú aquí no pasas se me agraza eso bueno, súper automático todo no, mentira, este juego no es muy automático tiene algunos movimientos que son automáticos, pero sí, ya es normal en Sonic y además, están hechos así, más que nada, para que para que veas lo que pasa, ¿no? bueno, para disfrutar de lo en la parte visual como estas, por ejemplo que aquí yo no muevo nada, pero me mola verlo ¿por qué el trasero? ¿por qué no las púas? madre mía, las ovejas están locas algún día voy a morir por una oveja lo adelanto ya bueno, no hay nada bueno, igual sí hay algo, pero como yo no soy espera, creo que podía dejarlas ¡sí, las he esquilado! vale, y ahora aquí las flores son nuestras enemigas si en Sonic 1 eran bonitas verlas, aquí son enemigas las flores nunca te fíes de una flor ellos nunca se fíen ella nunca te da esperanzas para vivir a ver no sé, la verdad es que el 2D en este juego está muy bien y eso, y la jugabilidad me parece muy buena la verdad es que para mí es la mejor jugabilidad que ha tenido Sonic, sinceramente junto a la jugabilidad Bulls pues a mí me encanta esta jugabilidad más que la de Adventure bueno, también es cierto que esta tiene más cosas es como la de Adventure, solo que tiene más cosas lo único que no es muy adventure en este juego sería el diseño de niveles y ya está por lo demás en términos de jugabilidad es como una adventure el Spindash que llegue corriendo y tienes exploración a la hora de avanzar no sé o igual soy yo el único que lo veo así que puede ser, cada uno lo ve como quiere vale, ¿qué hay aquí? es para hacer esto vale, ¿y quién eres tú? ¿te imaginas? te imaginas en plan ¿y tú quién eres? ah, vale, esta es la parte en la que igual nos hacíamos un Sonic 2 en plan este tío es más rápido que Sonic este tío es más rápido que Sonic ¿y tú ves? vamos vale, y las orejitas ahí y ahora cambiamos las tornas me toca a mí huir bueno, y me llevo esa vida, con su permiso ¿y tú ves que me pega? au pues me pego y no tengo Rick no tengo Rick pero da igual confiar en mi habilidad lo cual no es buena idea pero da igual pues sí, debía haber confiado ¿te es rosa? pues ahora hemos terminado ya esta zona hemos terminado Windyville bueno, Windy Hill me encanta Windyville soy mujer uff, en fin ¿estamos listos para irnos ya Tails? para mí que he hecho una tele solo con grafas y he reprogramado un mega ordenador con jabón lavavajillas y un palillo de dientes vale pues mira, arreglar la hélice de un biplano, eso lo hago yo con los ojos cerrados pero no deberías disparado al... a uno de la sala muy bien pues todo listo genial guay bueno, tanto de carga y estamos ahí en la segunda zona pero eso lo veremos en el próximo capítulo bueno, hola, ¿qué tal estás? mucho y bueno espero que os guste esta serie o... o al menos que os... que os mode que haya... empezado a grabar algo porque hace tiempo que no grababa nada y no sé me apetecía grabar algo y he dicho, venga, a los world así que venga nos vemos en el próximo capítulo que... que espero que sea pronto así que nos vemos chicos adiós